Hola que tal amigos, soy Sergio Gómez He creado un nuevo solo para la banda William Scars, para el tema Stand Alone Bueno, este tema ya tiene un solo de promedio Yo lo he hecho al inicio Espero que a ustedes les haya gustado Víberas, y si les gustó manito arriba Y compártelo ¡Suscríbete al canal!